¿Cómo trabajamos con policías de la Secretaría de Seguridad Pública? Andar defendiendo a las mujeres, andar defendiendo a los niños. Y siempre deseaba servir a la ciudadanía, portar un uniforme y servir a las personas. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es su situación? Y no solo verlos como un servicio que estamos dando o como un trabajo. Obviamente sí hay casos que conmueven, pues siempre trato de mis emociones en ese momento mantenerlas fuera de la acción o de la situación. Todos los servicios que brindamos aquí en la unidad son completamente gratuitos, no tienen ningún costo. Y damos albergue a las víctimas de violencia. Contamos con los dormitorios, los baños tanto de hombres como de mujeres, el comedor, la cocina. Mi motivación es esa, el poder facilitarle o proporcionarle las herramientas a una persona para que ella por sí misma pueda salir adelante. Recuperar la confianza, esforzarnos por hacer el trabajo bien y que la gente se vuelva a sentir segura. Ayúdame a ayudarlas, porque el que no alza la voz, ¿cómo le podemos ayudar?